Los estados árabes respaldaron formalmente las negociaciones de paz para concluir la guerra civil en Siria, las cuales se han incrementado por disputas entre las potencias mundiales y divisiones dentro de la oposición al presidente sirio Bashar al-Assad. Delegaciones de potencias mundiales y la Abdar Brahimi de la ONU se preparan para reunirse con altos funcionarios de los países vecinos de Siria, ya que las negociaciones de paz se prolongaron debido a las divisiones entre las potencias internacionales y la oposición siria. Se va a tratar el mensaje y punto de vista de representantes de los dos grupos más importantes de la oposición, la coalición nacional siria, cuya mayoría de miembros se encuentran en el exterior, y el Consejo de Coordinación Nacional basado dentro del país. La agencia de noticias rusa Itartaz citó una fuente cercana a las conversaciones preparatorias, respecto al encuentro, además de que Estados Unidos y Rusia anunciaron sus planes para convocar la conferencia en busca del fin del conflicto en Siria. Después de repetidos retrasos, es probable que el inicio de las conversaciones se lleve a cabo este mes. Con imágenes de Reuters, El Economista TV El Economista TV El Economista TV CC por Antarctica Films Argentina